La libreta de abastecimiento cubana, lo que es un símbolo de la grandeza de la revolución. No, pero tú vas a decir más. Países esos que se creen desarrollados, Estados Unidos, japoneses, jamás, con todo ese desarrollo que tienen, han podido tener una libreta de abastecimiento como la cubana. ¿Y tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Aguanta, que te leía la parte que me gusta, aguanta. ¿Tú sabes por qué, mi vida, eh? Porque esos países, por lo único que se han preocupado es por los lujos, por los carros, por la internet, por los rascacielos, y nunca se han preocupado por el hambre y por la miseria del pueblo. Vengan acá, vengan acá los tres, para no empezar yo a marearme aquí. ¿Qué tienen que ver los americanos y los japoneses con la miseria que uno tiene en el país? Porque ellos no son los que dirigen Cuba. Espérate, espérate, espérate. Lázaro, contéstale ahí. Claro, pero ustedes lo oyeron. Claro que tiene que ver, chicos. Claro que tiene que ver. Porque... ¿Por qué? Espérate, pero déjame hablar. Pues explícale ahí vos lo que... Explícale ahí.